¡Cuánta davera! ¡Cuánta davera! ¡Cuánta davera! ¡Cuánta davera! Yo soy un hombre sincero Pero donde crece la palma Yo soy un hombre sincero Pero donde crece la palma Antes de morir me quiero Echando escarzos del alma ¡Cuánta davera! ¡Cuánta davera! ¡Cuánta davera! ¡Cuánta davera! Mi verso es de un verde claro Y de un jardín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un jardín encendido Mi verso es de un cielo querido Que busca del monte Amparo ¡Cuánta davera! ¡Cuánta davera! ¡Cuánta davera! ¡Cuánta davera! Mi poemas también son de un verde claro Mi poemas son como un faun Seguiendo refugio en la floresta El último verso dice Con los pobres de la tierra Con los pobres de esta tierra Quiero compartir mi su supo El frío de las montañas Me ha gustado mucho que el mar En el cielo, le contase más que el mar. Cuantanamera, conida cuantanamera, cuantanamera, conida cuantanamera, 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 cuantanamera.